La primera vez que hablé con Leo Woodward me presentó lo que quería lograr y la verdad que bueno, me motivó. Yo estaba trabajando en un club en Bahía, bueno, lo tuve que dejar y me aboqué exclusivamente a ello. La verdad que bueno, me encontré con un club que es una familia y es lo que a mí me gusta. En el otro club también estaba bien, pero bueno, por cuestiones digamos que me pertenece a lo laboral, ya la vez que viene vengo a vivir a Villa entonces por conveniencia me quedaba acá. La verdad que bueno, las chicas son increíbles. El laburo de preparador físico se hace muy tranquilo cuando tenés jugadoras así que tengan ganas de laburar, que tengan ganas de mejorar y eso las hace distintas. Por eso bueno, que lograron estos campeonatos ahora y bueno, está por lograrse en la categoría sexta. Hoy hablamos con ellos y una de las cosas que destacaban era esto, la parte física, porque bueno, sobre todo en este tiempo, último tramo del año donde hay mucha más exigencia, donde se juegan ya las etapas definitorias la temperatura, juegan todo, digamos, entonces tomás los nervios, pero hicieron mucho en cambio en la parte física, lo cual es un mimo para vos el hecho de que hiciste el trabajo muy bien a lo largo del año. Bueno, es un halago. Yo la verdad que no me gusta mucho que me halaguen tanto, pero la verdad que es un laburo que se hace a conciencia, intentando mejorar y yo le fui claro, yo entré creo que en mayo, junio y les dije, esto es a largo plazo, como vienen trabajando hace tiempo, es a largo plazo. Si los logros están ahora, está espectacular. Ahora los logros los van a ver el año que viene o el siguiente. Estamos trabajando bien, de a poquito vamos metiendo distintas técnicas que por ahí no tenían y bueno, metiendo la parte mía, el tinte mío.